Continuamos en el mañana, estamos acá con el señor Juan Ingaramo, a quien pido un aplauso fuerte para el señor Ingaramo. Bravo Juan. Aplauda, yo tengo el micrófono en la mano. Ahí va. Increíble, tiene la actitud del showman, que va hablando y tocando el piano a la vez. Muy americano era eso, que iban diciendo, yo me acuerdo de una cosa, y pelaban una canción y continuaban hablando. ¿Nunca vi eso, gente? A veces lo hago cuando toco solo, como para también, el silencio es más difícil. Pero qué, cuando estás solo se toca y se hace... No, a veces cuento algo, la historia de alguna canción, por ejemplo, y bueno, tiro ahí, o trato de tocarla, de decirla, es difícil, vos sabés que hablar y tocar es difícil. Es difícil, sí. Pero bueno, ahora lo voy a intentar. Hay cosas que se pueden hacer, hay gente que, por ejemplo, no puede mascar chicle y caminar a la vez. Nah. ¿Qué iba a decir? Dale. Esa gente es tonta. ¿Por qué eres ciego? Bueno. Quédate quieto, me descompone para ir para atrás, me marea. ¿Viste que se va? Ahora vamos a corregirlo, ¿sí? Se corrige de una manera, en vez de estar enloqueciéndote. No, me marea. Ahí está. Ahí va. Bien. Estamos con el señor Ingaramo. Sí. ¿Qué tal el viernes? El viernes fue, así, de los shows más lindos que recuerdo de mi vida, la verdad. Mirá. Sí. ¿Por qué no? Porque tiene todo un significado. Es ahí la Plaza de la Música, ¿usted conoce? Sí, he ido muchas veces. Ahí está. Sí. ¿He ido a ver muchos shows también? Sí, sí, sí. ¿Qué vio? Es el... Uh, un montón, de todo. Es como nuestro, Luna Park, ponele. Claro, es el o... Sí. O creo que la expresión de Luna Park era el Orfeo, ponele. Es cierto, sí. Y esto era, no sé cuál es el equivalente de Buenos Aires. Bueno, pero Orfeo era más nuevita. Tiene esa cosa histórica. Claro. Es la ex vieja usina. Claro, era la vieja usina, se remodela para... Y como todos los shows importantes, iban a la Plaza de la Música, salvo que sea algo, no sé, medio internacional que iba al Orfeo. Ajá. Pero si no, era todo ahí. O al Kempes. O al Kempes. O al Macarni. Claro. Bien, claro. Están hablando de talleres, ¿no? Siempre caí para hablar de talleres de Córdoba. Nadie habló de talleres en ningún momento. El estadio de talleres de Córdoba. No es el estadio de talleres de Córdoba, es el estadio de la provincia de Córdoba que talleres, como no tiene cancha, la usa. ¿Cómo estás? Claro. Están los dos, está bravo. No tenemos que ir. No, no. No, dijémoslo. Dejémoslo. Estuvimos, estamos cordovizados, ¿no? Cordovizados, sí. Igual está súper porteño este. Sí, no sabe. Sí, no quiere saber nada con Córdoba, esas cosas. Pero bien, tocar en ese lugar, realmente así como están contando ellos, el significado es fuertísimo. ¿Esta es la primera vez que haces ahí? No, la tercera. ¿Tercera? Ah, mirá. Caramba. Sí. Pero fue quizá como ya, viste, la tercera, la vencida, es la que más disfruté, la que menos... Te relajaste. Como ya, antes era, uy, voy a tocar en la plaza de la música. Sí. Claro, tenía mucha presión. Ahora ya fue como... Va cambiando eso o siempre está un poquito la locura de lo nuevo, de lo que se conquista y, ¿no? Vamos a hacer este... Vamos a hacer un river. No es que entras así nomás. Digo, ahí todo el tiempo es una provocación a lo nuevo para sentir ese nerviosito y esa locurilla que te da ciertos lugares. Buenísima pregunta. Sí, la iba a hacer yo, me la cagaste. Sí. Sí, pero a la vez, mirá, yo creo que por ahí tengo unas contradicciones con ese tema. El otro día hablaba con tu amiga Maitena acá mismo también. Sí. Y me decía una reflexión que me parecía muy lucida, que me dice, qué bárbaro, ahora hay como una sola escala de artistas. Son todos artistas enormes, ¿viste? De estadio, de área. En mi época había artistas muy grosos que tocaban en bares, otros en teatro. Y es cierto, ¿viste? Que ahora es como que si no hay miles y miles de personas, no vale. Creo que ahora como que la escena y la industria te lleva a eso, a buscar shows cada vez más grandes. Sí. Y creo que sí, que en la cantidad y en esa magnitud está la presión y los nervios. Yo creo que por suerte últimamente he perdido los nervios malos. Ajá. Y solo disfruten. Que eran los nervios adrenalínicos. Sí. Y como la excitación de lo que va a venir, ¿viste? Sí. Como cuando vas a jugar un partido de fútbol, como, ¿viste? Divertido. Ah, mira, lo compara con un partido de fútbol. Y es medio parecido, ¿no? Y porque él jugaba al fútbol. Él era jugador de fútbol, en un momento tuvo que decidir. Como Maximiliano Guerra. Como Maximiliano Guerra. ¿Le conté la historia de Maximiliano Guerra? Sí, ya lo conté. Maravilloso. Después te la contamos. Ya te la vamos a contar. Sí. Ah, hay... Yo la desconozco. ¿Sí? Hay una anécdota... Ah, sí, no, si jugaron juntos, es verdad, en contra. Jugamos en contra varias veces. Con Messi. Messi, de Newell's. Yo, de General Paz Juniors, un club muy lindo de Córdoba. Sí. Teníamos una gran categoría 87, entonces nos empezaron a sacar a jugar por el país. Sí. Ahí, a medirnos contra los grandes. Sí. Y uno de ellos fue Newell's All Boys. Y caímos a jugar, nos hospedamos cada uno de nosotros en la casa de cada uno de ellos. Claro, un intercambio. Sí, un intercambio. Sí. Y bueno, llegamos un día, el partido era el otro día, esa noche vamos a una canchita de fútbol 5, de papi, como dicen acá. Sí. Y comimos una asada y conocimos a todos los chicos de Newell's. Y había uno que era muy chiquitito y que era como medio el jefe, pero nada. Ah. Una canchita así, éramos 30 pibes jugando. Al otro día el partido y efectivamente el chiquitito era... Poderosísimo. Jugaba, ¿no? Perdimos dignamente. ¿Qué es dignamente? No, 2 a 1. Ah, claro. 2 a 0, 2 a 1, como que jugábamos bien nosotros. Como el domingo, dicen acá. Como el domingo. Uy, dignamente perdió, claro. Y nos fuimos como bastante enloqueció con este pibe, con el Lionel. Después nos encontramos con ellos en un torneo en el Trébol, provincia de Santa Fe. Sí. Que jugamos, creo que perdimos una semifinal, no recuerdo bien, porque el otro día me dijeron que fueron tres partidos en realidad, y ahí ya era el Lionel, todos esperando a Lionel, 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 Lionel. En esa época se hablaba, viste, no. ¿Qué edad estás diciendo que tenías? 11 y 12 años tenía. Y decían que era de Macro, viste, había como ahí, gossip alrededor de él, se hablaba. Y no es tan tan errado, ¿no? No. ¿Tran cual? No. Y pasó el tiempo, y un Mundial Sub-17 lo llamó a un amigo, viéndolo, y le digo al Fer Melo, y, che, ese no es Lionel el que jugó contra nosotros. Y me dice, sí, 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 Messi, juega en Barcelona. Nadie sabía nada de él todavía, porque era muy chiquito. Y bueno, pasó el tiempo. Y mirá lo que es. Ahí está. Y escuchá, tenemos las camisetas de ese ñuble, nosotros las intercambiamos. Y tengo un amigo que tiene la 10 de Messi. ¡No! ¡No! Sí, mi amigo Chupete. ¡Mirá Chupete! Ahí está. ¡Chapista! ¿Chapista? Sí, Chapo y Pintura. También tiene más capital que todos nosotros juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya está hecho. ¿Eh? Decirle que no trabaja más él, ni la familia, ni los hijos, nada. Y estamos ahí viendo. Capaz solo se quiere quedar con la... No, al principio se la quería quedar, después ya decidió... Y sí. Ya la tuvo, ¿para qué? Sí, además, por tener millones de euros, tener una camiseta, ¿no? Mirá, mirá, qué interesante ir conociendo. Estamos conociendo al señor Ingaramo. Sí, mirá. Prefiere... Él le quería dejar la camiseta al hijo. Al congelio de Jalón de Parlamiento. Total, yo sé. Le pongo cualquier camiseta y le digo que ese es. Así la mentira. No, y además vale hoy, vaya a saber. Después vas a hacer, como se llama, Di Stefano. Sí. Que ya nadie le conoce y no vale nada. Digo yo. No, pero no va a ser Di Stefano nunca. Messi va a ser Maradona. Pónganle el micrófono, ¿sí? Messi va a ser Maradona, digo. Sí. Se lo va a recordar siempre. Entonces es un buen negocio. ¿Usted dice que no hay que esperar, hay que venderla ya? No, no, para mí, yo estoy de acuerdo, hay que venderla. Ok, bien. Sobre todo porque uno después que se... O sea, cuando ya pasa mucho tiempo, ¿sí, novio? Cuando ya pasa mucho tiempo, digo, ya como que... Perfecto. Es parte de tu paisaje. Bien, estamos conociendo al cordobés, ¿eh? No es un ser humano, sino que es el cordobés. No. Que es diferente, que uno puede tener como recuerdo elementos de su ídolo y ya inmediatamente los dos pensaron en hacer guita de eso. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Bien. Le gusta la guita, ¿qué vamos a hacer? Y sí, le gusta mucho. A uno le gusta el Fernet, a otro no le gusta el Fernet. Es verdad. No le gusta el Fernet. ¿No? No. Está bien, está bien. No toma alcohol. Pero va a entrar. Sí, está tomando tragos. Se moja los labios, chico. Va a llegar el Fernet. Va a llegar el Fernet. Después te lo va a preparar uno, él va a saber. Bien, ¿podemos escuchar una música? Me encantaría. Vale. ¿Sí? Esta... Adiviná, ¿a quién se le dice? A Lila. A tu hija. A una chica que se llama Violeta. No, si no agarra una, ¿está? Lila. No, iba a decir, Lila no es mi hija, no me acordaba. Parecía que era hija mía también, pero no, no. Se llama Romeo y Violeta. Es hermosa. Es porque no mezcla de Romeo y Santos como una bachata. Sí. Y Shakespeare. Y Shakespeare como Romeo y Julieta. Como lo que es Romeo y Julieta. Exacto. Vamos a ver si se sale. Bien. Soy el que se dio cuenta que tanta experiencia de nada sirvió. Nadie está nada. Y hoy, 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 me vengo a dar cuenta que la consecuencia somos nosotros dos. Mi vida sabe bien, si te acabas de ir, tengo ganas de verte, si el plan ya no es con vos, poco me divierte, no hay fiesta, no hay lugar, no hay otra gente, si no estás presente. No hay fiesta. Lila. ¿Por qué el amor me hizo un favor? Me trajo la escalera de tu balcón, soy tu runeo en esta versión. ¿Esta escalera, balcón? Sí. Oh, mami, no, porque tu beso encuentro el sabor, me tomo todo el veneno, muero por vos, bailando son de nuestra pasión. Y dice, ah, mira, mira, es que tu cintura que los ora, tu cuerpo y tu boquita me sacan la locura. Yo necesito tenerte, mirarte de frente y decirte a los ojos lo que se siente, mira, mira, y es que tu cintura que los ora, tu cuerpo y tu boquita a mí me sacan la locura. Yo necesito tenerte, mirarte de frente y decirte a los ojos lo que se siente, mi amor. Divino, una duda que tengo, no, porque él es hijo de músico, este, mingui, músico de jazz, viene de familia, de instrumentistas, fundamentalmente, y baterista, y un día se encontró cantando, que para el mundo de los instrumentistas el canto es como, es diferente, va a otro lugar. ¿Es así lo que estoy diciendo o no? Sí, 100%. Me tuve que ir lejos de todo eso también. Ok. No por eso, pero fue como a buscar mi propia historia. Claro. Emanciparse. No, imagínate yo. Prejuicios. Sí, mío. ¿No sos con vos? Sí, sí. Quería tocar, yo quería ser como Vinny con la ayuda, viste, Steve Gart, todos esos bateristas. Quería tocar con Fito, Spinetta, acá, esa cosa del batero. Sí. Vine acá con mi banda, mis amigos, el que hacía las canciones se volvió, no quiso ir más en Buenos Aires, y nos quedamos con la banda. Y ahora, bueno, yo hago unas canciones. Ah, era una banda instrumental. No, 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 con un cantante, con un vocalista. Ah, y vos tocabas la batería ahí. Y empezamos a hacer mis temas, y ahí como que grabando los demos, se los mandé a un productor, que no estaba trabajando, y me dijo, como por detrás, me dijo, che, no querés cantar vos, hacer tus temas solos, tan bueno. No, ni muerte. Pasaron seis meses y estaba grabando ahí. Sí, después nos separamos, vivíamos juntos todos. Ahí en San Telmo. San Telmo, sí. Y ahí empezó sin darme cuenta, viste. Sí. El primer disco, me puse mi nombre, cagué ahí, tendría que haber puesto un pseudónimo adito ahí. No, pero es un cambio inmenso. Enorme. Inmenso, porque además, si uno viene del jazz, todo es instrumento, la voz se usa como instrumento, más allá de los que cantan jazz. Pero el instrumentista no sale de ahí y lo ve como algo que no va a él cantar, es como algo popular, algo raro, ¿sí? Sí, yo también había ido a la facu, estudié composición, también me había como empapado de la cosa más académica, y la partitura, y la orquestación. Entonces como que, yo vivía en un barrio, tengo un amigo que, mi barrio es San Vicente, el otro día me dijeron, ¿qué te hacés en San Vicente López? No, pero me dijeron, ¿viste qué? A ver, esa. Mejor. Claro, porque uno suelte y se relaja. Suelta los prejuicios, obvio. ¿A vos te gusta el cuarteto? Más o menos. ¿Ves? No, pero me gusta más el cuarteto, eso lo tengo un poco de portillo, me gusta más el cuarteto, portiño friendly, como por ejemplo es el de Rodrigo. Sí. Y de La Mona me gustan algunas cosas, pero... Pero porque Monsete es de Carlos Paz también. Claro, yo soy de Carlos Paz, Carlos Paz. Es como Miami, Miami de Cuba. Le saco el micrófono, le doy la espalda. Y tienen palmeras. Claro, y otra cosa. Estamos dando lugar a un miamista. Y bambis. Sí. Hay bambis en las montañas. No tenemos tonada, no tenemos tonada. ¿Qué no vas a tener tonada? No tienen ese ustedes. Escuchaba tonada de él, no tenemos tonada. Claro, hay mucha gente de Santa Fe, hay como, ¿no? Porteño, mucha porteña también. O mucho conurbano, por ejemplo, que se va a vivir. Pero es raro. Para mí, por ejemplo, el cuarteto, que me gusta, pero me es raro que es como que es muy cordobés. Es algo muy de Córdoba. No se ve en otro lugar. Creo que en Santiago hay, ¿no? También este... Sí, ¿sabés? O sea, todo lo que... Santiago del Oestero, La Rioja, cuarteterísimo. Catamarca, el norte. Ah, re cuarteto. Sí. Mendoza también tuvo épocas. Depende de las épocas y las bandas que llegan. Ahora está como de nuevo en boga el cuarteto, ¿viste? Yo pienso, y haciendo una comparación con todo lo que pasó con la música mexicana, a ver qué es una música regional. Sí. El cuarteto. Sí. Que tiene esa historia ahí, que se cierra con las fronteras, pero que de golpe trasciende, engancha en algún lado y pasa, que es lo que pasó con la conga y Nahuel Pení. O sea, con una canción hicieron un Vélez, ¿no? Sí. Habían 22 años de carrera la conga, pero... Sí. Está ahí, es una música que vive entre nosotros, cualquier casamiento, fiesta de 15. No puede faltar. No puede faltar. Obvio. El viernes este, no, el próximo viernes. El 15. El viernes 15 va a estar Vorterix tocando, haciendo qué, presentando qué. Mirá, mi disco, próximo disco, que tiene mucho que ver con Córdoba también, casualmente, no Córdoba para Córdoba, sino Córdoba para el mundo, y sale el 14. Ajá. No lo voy a presentar el 15 porque no lo va a conocer nadie, todavía va a ser medio aburrido, pero a lo mejor... Pero algunas canciones vamos a... Algunas sí, y vamos a hacer como todo el repaso de los ya, con ese cinco discos, o sea, cuatro discos. ¡Wow! Un montón. Sí. Un gran sumario, ¿no? Sí, varios, igual faltan un montón más. Sí, espérate. Tiene que ser, cuando llegue a 40 y... Haber invitados. Haber invitados. Y la mona tiene 88 discos, ¿no? Por ahí. No me invitó, no, no. Pero sí, para... Pero voy a estar yo con el Pincullo. Pero voy a ir a ver, voy a ir a verlo. ¿Crees que te toca el Pincullo? No, no. Sí. No, no, no. ¿Sabés que toca el Pincullo? Sí, por supuesto. Ahí está. Me pide consejo todo el tiempo. Ay, Dios. Hay gritos de auxilio ahí, adentro del estudio. No voy a tocar, quedate tranquilo, Hernán. Podría subir en algún momento. Vos tranquilo, otro día lo vamos a hacer. Sí. Unas participaciones, un solito. No voy a tocar. Ahí está. No, no, no. Bien. No, no, ya destine. Déjelo. Coro. Yo siempre le hago los coros a Juan. Me gustó recién los coritos. Me confundo loco con cadera, pero no pasa nada. Ya me expuso. Vamos con las preguntas de la señorita Mangone, punzantes, van al hueso. Voy a ir con una pequeña anécdota, ¿puedo? Ah, bueno. ¿O querés una pregunta? No, anécdota y si lo puede destruir mejor porque va a tener más rating. Es destruirlo para que lo amemos. Ah, mira. Porque esto habla muy bien de Juan. Y dice así. Sí. Contracciones, Violeta, Lila estaba por nacer. Sí. Sí, ¿sabés? ¿Lo puedo contar? Contá. Contracciones, hospital, y la empiezan a cambiar a Viole para parir. Le ponen una especie de ambo, vamos a decir. Sí, un ambo, típico. Y mientras Viole estaba así con las contracciones, se escucha de lejos a Juan que dice, ¿no tenés un M? Le pidió un talle M de ambo. Y no le quedaba bien, claro. Quedaba chico, está bien, tenés que estar protegido. Sí, pero es coqueto. Sí. Sos coqueto, ¿no? Cómodo. ¿Me has hecho tu hija o me has hecho esa fama? Ah. Ahora me dicen, ¿cómo es que dijo en una entrevista Nacha Guevara? Sí. No. Sí. Pará. Porque ahora, gracias a ella, me empecé a cuidar las pies y todo eso. No es por ahí, me parece. Para mí es más allá de la coquetería. ¿Vos tenés alguna maña a ponerle para secarte el cuerpo o no? Hija de. Esa es una pregunta, nunca te vi cuando se llevan. Me seco con secador de pelo. ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¿No confías en las toallas? Siento que, viste, los hombros, no sé, en tu caso, yo tengo pelo, en las piernas, ¿viste? Entonces, la toalla a veces no seca y cuando me quiero secar al 100 agarro el secador y además es un momento de placer. Ah, de placer. Pero te lo tiene que contar Viole porque es muy gracioso. ¡Ay, Dios! ¡Qué es cosa rara! Viole me lo cuestiona cada vez que lo hago. Díjelo, ¿sí? ¿Se seca o no se seca el pelo? No, igual, a mí me empezó a pensar que tiene lógica lo que hace. Sí. Porque yo nunca me seco bien con la toalla. Eso es como que te quedás, o sea, no hay chance de hongos. Dry, dry, exacto. No hay chance de eso. ¿Tenés alguna manía? Uf, un montón. Sí, no las identifico, pero sí. Neurosis, podemos decir. Neurosis, sí. Neurosis. Manos limpias. Sí. Sí. ¿Quién más? ¿Cuál era la frase que no te gustaba de chico? Fra, fra, fra. Era frutito. Frutito. No se le podía decir frutito de chico. Frutito no se le podía. No. Ya lo superé. Sí. Si le decías frutito le hacía mal. ¿Por qué? ¿Pero quién decía frutito? Por empezar. No, en el colegio me hacían bullying mis amigos y empezaban a decirlo todo, todo. ¿Porque se ve que te hacía mal al oído? ¿T, T? Sí, la F, R, fru, T, ¿viste esas sonoridades? Frutito, 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 frutito. ¿Vino o fernet? ¿Fernet? Sí, depende de la circunstancia. Fernet, la verdad que me gusta mucho, lo tomamos desde muy chico, no me gusta, pero a mí en el colegio, a los 13 años, me dijeron, mira, esto es lo que se toma en los más grandes y me dijeron, que feo, y bueno, tomar, 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 y ya a los 15 se encanta, está mal. Y ahora, claro, va a tu casa, se toma un vino, se pone alegre, no se excita, se pone a cantar Juan, y pisamos el pasto, ¿está bien pisar el pasto? No, no, lo entiendo, lo entiendo. Mirá lo que pasó con el pasto en la casa, desapareció, porque la gente te lo pisa, y eso, pero si tenés un jardín, es para pisar el césped. Sí, se puede pisar, a veces en verano, sugiero que lo hagan descalzo, para que sientan el contacto con la tierra. Porque es lindo, sí. Tengo una alfombrita, si se no sabe lo que es. No sabes lo que es, es de verdad, logró lo que el suegro no logró. Exactamente. Hubo una fiesta, que ese fue el tema, hubo una fiesta en verano último, y murió. El cumpleaños de mi hija. Murió el pasto, pero a un nivel terrible, y bueno. Bueno, pero hay que vivirlo, pero bueno, las neurosis, todos tenemos neurosis, y cosas que... Me ha hecho quedar muy bien, Lula. No, lo amo, no, no, porque lo conozco. No parece. Él me llamó y me dijo, pinchalo. 15... Yo no quería. Imposible. Mentira. 15 de diciembre, hay que ir a Vortelix, a ver, ¿dónde le pueden sacar las entradas? En allaccess.com.ar, quedan 170 entradas, así que si no sacan pronto, capacidad de afuera. Y son accesibles. Es un muy buen show, una fiesta, se arma. Sí, es divino. Sí, es divino. Una buena fiesta de fin de año. 169 de ahora. 169 porque vamos a ir nosotros, ¿sí? Lamento. Pero las tenemos que pagar. ¿Viste? No, ustedes son invitados míos. Bien. Imagínate. Nos vamos con un tema, puede ser, ¿eh? Nos despedimos hasta mañana, a la noche de la mañana, y nos vamos con el señor Ingaramo. Si se llega a cortar en la radio, seguimos en YouTube, en Esto es Fa, en nuestro canal, ¿sí? ¿Qué va a interpretar? Y querés que hagamos un cuarteto aporteñado. Ahí está. Para Mati. Para Mati. Pero cantalo, ¿eh? De Rodrigo. Piratas. Todos piratas. No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Y no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo Y no vivimos de lo que verán Si la gente habla por nada, un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Lula Lula Se amo y te lo juro Maravilloso, tremenda voz, Tenejuano Cómo me gusta cantar así Tremendo El mañana Compranito, pero bien No, está muy bien, divina voz Y yo lo confundía porque le hacía los coros Sí, bueno ¿En la fiesta fano cantás vos? Sí, voy a cantar Ahora el 18 es Un tema de la sola voy a cantar El 18, el lunes 18 sí, vamos a estar ahí Y el señor Mousset y la señorita Lula van a estar haciendo su número Malabares Malabares, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué sale Bueno, capaz me doy una vueltita Bueno, hay que sacar la entradita Mirá, Violeta se quedó fuera la vez pasada No tenía entrada Y es mi hija Así que No, 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 yo tengo claro todo con chice No hay preferencia, ¿está claro? No hay preferencia ¿Qué hacemos? ¿Canta un tema más o nos vamos? Uno y nos vamos Ya lo sabe El día que sacaste Ah, el día que Juan sacó el tema Estábamos en el hotel en Villa Langostura Y lo escuchamos sin parar Todo un día Ah, temazo, el último Todo un día Sí Dice que va a cantar ahora Si Dios quiere Fa Bueno, pero ayúdame A ver Ya borré tu número de celular Ya dejé mis cosas en otro lugar Le dejé las llaves en el cuarto Entonces cerré la ventana Porque va a llover Dame el beneficio de la duda Dame el beneficio de la duda Decime que fue una aventura Y no lo hablamos nunca más Dale Dale Si siempre fuimos parecidos Tomábamos el mismo vino Y nos mojaba el mismo mar En un escenario ideal La hubiéramos dejado pasar Ya borré tu número del celular Ya dejé mis cosas en otro lugar Le dejé las llaves Sale el cuarto C Cerré la ventana Porque va a llover Hoy pagué las cuentas Y en el corazón Tengo una montaña De saldo a favor Esto se termina Y me cuesta creer Que empezamos mal Y terminamos bien Divino Maravilloso No dejen de ir Quedan pocas entradas Para ir ahí a Vorterix Que va a despedir el año Ahí mismo El 15 de diciembre Va a estar buenísimo Vamos a estar todos ahí Hermoso Sí, claro que sí Así que gracias Juan Gracias a ustedes Un placer estar acá en el mañana Gracias, sí Así que hasta mañana Gracias Juan Besos Gracias 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 ¡Gracias!